Nuestro recuerdo es para tantas mujeres que han sido asesinadas en España como consecuencia de esta terrible lacra. En 2021 ya son 37 las mujeres a las que se les ha arrancado la vida de la violencia de género. El 12 de octubre de 2021 Erika Travare de 37 años fue asesinada por su marido en Vitoria. El crimen se cometió en el domicilio familiar en el que se encontraban los dos hijos menores de la pareja, aunque al parecer no fueron testigos del crimen. Tras matarla, el marido de 42 años se suicidó clavándose en el pecho el cuchillo con el que había degollado un momento ante su mujer. 7 de noviembre, María Isabel de 37 años y que tenía tres hijos fue asesinada por su pareja en San Roque, Cádiz. Tras acuchillarla, el detenido por el asesinato intentó suicidarse en el hospital Guirón Salud, campo de Gibraltar. Amal de 38 años, fue asesinada por su pareja que fue detenido tras entregarse en comisaría y confesar el crimen tras ocultar el cadáver durante dos días en un baú. La pareja no tenía hijos y no había denuncias previas por violencia de género, aunque el agresor tenía antecedentes por delitos de este tipo hacia su anterior pareja. 21 de julio. Una mujer de unos 60 años fue asesinada por su marido en Sabadell. El hombre de 60 años y de nacionalidad española se presentó en la comisaría de Sabadell y confesó que había matado a su mujer. Agentes de los Mossos de Escuadra se desplazaron al domicilio, junto a un médico forense que certificó la muerte de la mujer, cuyo cadáver presentaba signos de violencia. 16 de septiembre. Mónica Marcos, de 52 años, fue encontrada por su hijo muerta, con marca de arma blanca en su domicilio en Acoluña. El sospechoso, su pareja, es un hombre de 48 años, al que le constan dos denuncias previas de dos mujeres diferentes por violencia de género y, para localizarlo, se reforzaron los controles policiales. Además, 24 menores han quedado huérfanos como consecuencia de estos crímenes y dos menores han sido asesinados por sus padres. Desde 2003, cuando empezaron a elaborarse los registros, ya son 1.118 las víctimas mortales de esta violencia machista. ¿Cómo se le dice a un niño de 12 años y a una niña de 8 que su madre y su abuelo acaban de morir que han sido asesinadas y que el asesino ha sido su padre? ¿Cómo se le dice que su padre ha destrozado y quemado su casa, su ropa, sus juguetes, todos sus recuerdos? Cifras muy duras que reflejan la cruel realidad vivida en cada uno de estos casos. Por ello, os invitamos en este día internacional a recordar con emoción y afecto a todas y cada una de las mujeres víctimas, a sus hijos e hijas, tan víctimas como ellas y a su familia. ¡Gracias! ¡Gracias! Ese día todavía no me conocías, yo tan tuyo, tú tan mía. Entraste por la puerta de aquella cafetería y te vine, mataste de amor, qué ironía. Ese día pediste un café para hacerme los dulces tus labios. Yo me fijé, yo lo noté, pidiendo otra copa de tónica hilarios y aunque ya, no. Puedes hacer nada que cambie lo que ya pasó, sé que te quedaba fe cuando te pedí perdón. Ya no lo volveré a hacer y me diste la razón, ya no pasará otra vez, lo digo de corazón. Tú me creíste y lo hiciste aún sabiendo que no era verdad, ya no me gusta cómo te vistes, dápate un poco que si no te van a mirar. No me hiciste caso y abriste la puerta, ¿quién te has creído para irte de fiesta? ¿Cómo te atreves a irte sin más? Sabiendo que a mí me molesta, seguro que te oas con ese que te envía mensajes, seguro que te lo has tirado mil veces porque eso es lo único que haces. Cariño, te quiero, hagamos la paz de ese día. Poco a poco ya me conocías, yo tan tuyo, tú tan mía. Ni se te ocurra llamar a la policía, ya sabía qué pasaba cuando no me obedecía. Ese día perdiste la fe por dentro, te dejaste llevar por el viento a mi lado. Tu tiempo pasaba más lento, esperando impaciente el final de este cuento. Camina a mi lado, siguiendo una ruta, escribiéndote, quiero, se enojas, caldo. Cayo tan gigante y tú tan diminuta en la cama, tratándote como una. Me miraba al espejo y me odiaba, pero luego se me olvidaba y volvía a joderte la vida porque eso era lo único que me llenaba. Pero qué... más... Da lo que me digas, sí, yo no te voy a escuchar. Haz lo que te digo así, que tú lo haces todo mal. Si te digo ven aquí, déjalo todo a mitad, eres como un maniquí al que puedo manejar. Cállate ya, que no sabes nada, tú solo sabes decir qué bobadas. Has engordado estos últimos meses y antes estabas demasiado delgada. Eres tan tonta, yo no lo entiendo, no es tan difícil tenerme contento. Yo tengo un trabajo y mantengo esta casa y tú solo das susto si se te retrasa. Es tu culpa, es solo tu culpa. Así que ahora mismo me pides disculpas. No me vuelvas a llevar la contraria, la próxima no me valdrán tus plegarias. Ese día todavía no me conocía, yo tan tuyo, tú tan mía. Entraste por la puerta de aquella cafetería y te vi, me mataste de amor. Qué ironía. No me vuelvas a llevar la contraria, yo tan tuyo, tú tan mía. Entraste por la puerta de aquella